Bienvenidos a los resultados de Costa Rica 3.26 de septiembre del 2023 Primer premio 67 Segundo premio 65 Tercer premio 98 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.